¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué privilegio! Ha levantado la bandera el asistente y ha adelantado. ¡Suscríbete al canal! 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 esta falta no podía dejar de pitarla hay tiro libre marín que se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece pero no que quiere que te diga ya llegó la hora de cambiarlo y técnico necesita gente fresca como para hacer goles ya ver corozo ya que más 30 minutos le queda en el partido pelota al centro que termina controlada por el rival fácil siempre para el arquero ¿no? estas pelotas serán el gol estas pelotas serán el gol le están achicando los espacios no puede salir fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro esto es amarilla para la refería y lo fue está más claro que el agua como que si los técnicos se dijeran y hacemos un cambio ahora ¿te parece? bueno dale perfecto hagamos un cambio los dos pueden piensas al mismo tiempo Martín mira cuánto terreno tiene para poder avanzar maravilloso rescate bien despejado el peligro están perdiendo por uno con este ataque se pueden renovar esperanzas y nos agarramos el rival seguimos la pelota marito apenas si nos podemos escuchar en el momento que está viviendo este partido definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? con esto no le queda gran atajada pero sigue con vida ahí lo vas hasta ahí lo vas llegó el peligro se juega ya el minuto 90 de este partido Reyes se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente no hay que decir que las fueras lesiones de las fuerzas no hay que decir que las fuerzas obama en la detta ¿le relation